Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Seis de la tarde, seis pm acá en Argentina. Nos vamos uniendo, digamos, a este webinar de nuevo. En esta oportunidad vamos a tener dos sociedades muy queridas por la CAO. Oscar Ortiz, que es representante de lo que fue la sede anterior CAO, digamos, de Ecuador. Y para nosotros es una alegría. Oscar en este momento, me comentaba Oscar que en este momento él está en el Hospital Militar de México y nos vino rápidamente, nos vino a nosotros a la memoria que ahí es donde María Fernanda Chain, el año pasado, desde su Hospital Militar, disertó, expuso también en el concurso Intersociedades sobre cáncer invasor de vejiga, tengo entendido, si mal no recuerdo, y finalmente fue la que ganó el concurso Intersociedades. Así que Oscar, querido Oscar Ortiz, que es médico residente, él del Hospital Luis Bernaza, de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, estás, digamos, ahí en cuna de ganadores. Espero que te acompañe la suerte de alguna manera, ya que estás ahí. Y por otro lado tenemos al doctor José Monja García, José es médico residente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de la Sociedad Peruana de Urología, una sociedad también que participa activamente, una sociedad que hay que destacar que Alejandro Rodríguez es un terruño y que, bueno, tengo muchos amigos ahí, Alexis Salva, gente muy involucrada y muy dedicada a la educación médica continua. Así que, bueno, somos pocos, pero somos los mejores en el tema. Vamos a dar fuerza al debate. Tengo entendido que lo han preparado bien hace tiempo, que todas las presentaciones, aprovecho para agradecer a Omar Ferraro, nuestro querido webmaster acá desde Mar del Plata, Argentina. Y, bueno, iremos comenzando y los que se vayan agregando, ahí ingresó, o lo estamos viendo, Alejandro Rodríguez. Querido Alejandro, acá estamos, estamos por comenzar. Si querés dar unas palabras, nos vamos a ir sumando seguramente. Y, bueno, el resto dejo a Nahuel Paisano, Georgina, Gentili, para abrir la sala contigo, Alejandro. Bienvenidos a todos los residentes de la región de la CAO de Urología. Agradecer de nuevo a la Oficina de Residentes y Urologos Jóvenes por coordinar este concurso Camino a Lima, Perú. En 2021, este concurso está ya, esta es su cuarta sesión, y estamos viendo el letras. Es un gusto poder hoy día escuchar a un compatriota, urólogo residente de un excelente hospital muy grande, Guillermo Menara, y también a un vecino país, a un urólogo de un vecino país como es Ecuador y de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. Es más, ayer en la noche le envié... Vamos a Fernanda en la inscripción virtual de CAO Perú 2021, porque ella es la hora, como lo mencionó Fernando, del concurso Camino a CAO Guayaquil 2020. Y, pues, el ganador recibe pasaje, hospedaje y inscripción. Lamentablemente, por problemas del COVID, hemos tenido que convertir al 100% virtual. Y el día de ayer coordinamos con Fernanda Chain, comentándole esto, que le hemos... Ya está coordinada su inscripción gratuita, y ella ya es urologa, ejerciendo urología completamente en México. Y este concurso de Camino a Lima, Perú 2021, pues, el ganador tendrá inscripción. Pasaje y hotel en México, en Cancún, México, 2022, esperemos que se lleve de forma presencial. La pandemia, la verdad es que ahorita pensamos que debe ser presencial, pero uno no sabe, no podemos prometer nada, porque ya nos ha pasado en dos años consecutivos esto, hasta el mismo AOA tuvo que convertirse en forma virtual, faltando solamente tres semanas. Entonces, esperamos que el Congreso de México en Cancún 2022 sea en forma presencial. Vamos a estar conectados todo el tiempo, felizmente, para poder apreciar y poder hacer preguntas al final a los ponentes hoy día. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los participantes, integrantes de la oficina de residentes y urologos jóvenes. Entonces, lo presento a José Monja García, que es médico residente del Hospital Nacional Guillermo Almenara, y Ligoyen, de la Sociedad Peruana de Urología. Adelante, José. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Perfecto, José. Buenas tardes con todos. Mi nombre, como le habían mencionado, es José Luis Monja García, soy residente de urología del tercer año del Hospital Nacional Guillermo Almenara y Ligoyen, y estoy representando a la Sociedad Peruana de Urología. Es un honor participar en este concurso Intersociedades de Residentes CAO, Camino a Lima 2021. Para iniciar, sabemos que en este mundo apasionado de la urología, a todos nos gusta realizar cirugías, ya sea cirugías endoscópicas, cirugías abiertas, cirugías percutáneas. Pero un factor importante que debemos de tener al realizar estas cirugías son las complicaciones que puede generar. Entre ellas, tenemos las infecciones que puede llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos o, en todo caso, terminar en un desenlace fatal. Es por eso que mi contenido del tema de presentación es definición, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, prevención, y voy a dejar algunas conclusiones propias. Vamos a empezar con lo que es la definición. Según el tercer consenso internacional de sepsis, define esta como una disfunción orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta desregulada del huelped a la infección. Y asociada a esta, si presenta una infección del tracto urinario, estamos hablando de una sepsis urinaria. Pero esta sepsis urinaria puede presentar afectación urológica o no. Si es que presenta afectación urológica, estamos hablando de una sepsis a foco urológico. Según la epidemiología y algunos artículos de revisión, observamos que la urosepsis corresponde a la cuarta parte de la sepsis, con un rango entre un 9 y un 31 por ciento, y genera una mortalidad de 5 por ciento, llegando hasta 50 por ciento en caso de desarrollo de un shock séptico. Y la OMS lo convierte a la sepsis y urosepsis una prioridad por los gastos económicos que puede generar de forma anual. Y según algunas series, se menciona cuando un paciente se somete a intervenciones urológicas, el 17 por ciento de estos pacientes desarrolla urosepsis. Y las complicaciones infecciosas después de la ureteroscopía varía desde un 2 a un 20 por ciento. Con respecto a la fisiopatología, les muestro un diagrama donde la forma inicial de desarrollar la sepsis es mediante una injuria, en este caso mediante una infección incontrolada por algún germen dañino que ocasiona daño en el sistema génito urinario. Y esto desencadena una liberación de patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados al peligro. Y el huésped, en respuesta a esta infección, genera células efectoras mediante el sistema de proteínas complejos, células en vasos sanguíneos y tejidos, células sanguíneas y linfáticas. Y esto es lo que produce la liberación masiva de mediadores. Tenemos algunos reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la procalcitonina. Y este daño, si es que invade el organismo, puede generar una disfunción orgánica en cualquiera de estos. Y puede presentar y ser la primera manifestación de una sepsis. Y el resultado va a depender si es que hay un control efectivo del foco infeccioso que termina con una recuperación del paciente o si es que hay un control inefectivo, el paciente puede llegar a fallecer. Según esta publicación, nos muestra que el patógeno más frecuente es la E. coli, aproximadamente un 52%. Con respecto a los factores de riesgo, según la Europea Urology, donde realiza un manejo del síndrome de sepsis urológico, hay tres factores importantes que debemos conocer. El primero es el huésped, segundo es el ambiente, y tercero son las intervenciones. Con respecto al huésped, el factor más importante es si el paciente presenta una ITU complicada y se denomina esta como tal cuando hay una anomalía estructural y o funcional. Por ejemplo, anomalías congénitas, cálculos, HBP, estenosis uretral, vejiga neurogénica, reflujo vesico-ureteral, entre otras. Con respecto al factor ambiente, el más importante es el consumo antibiótico inadecuado e innecesario, ya que una persona, ante cualquier proceso viral, lo primero que ingiere es antibiótico, y esto a la larga genera resistencia. También tenemos los recursos sanitarios limitados y la falta de programas de vigilancia local. Y con respecto al tercer factor, que son las intervenciones, todo procedimiento urológico puede desarrollar sepsis, dentro de las cuales las más frecuentes es la nefrolitotomía percutánea, que puede desarrollar entre un 23 a 27% de SIRS y hasta un 7% de sepsis. Y si es que el paciente es sometido a una ureterolitotriz endoscópica, desarrolla SIRS en un 9% y sepsis grave en un 3%, seguido de los demás procedimientos urológicos. Por ejemplo, también en esta revisión menciona cuáles son los factores de riesgo de eurosepsis. Tenemos la edad mayor o igual a 65 años, diabetes mellitus, inmunosopresión, que puede ser si es que el paciente ha sufrido algún trasplante de órgano, quimioterapia, corticoterapia, paciente con SIDA. En este grupo de pacientes debemos sospechar de gérmenes como cándida, pseudomona, estafilococos, coagulasa negativo. Y si es que se produce una infección nosocomial del tracto urinario en un servicio de urología, la sepsis es alrededor del 12% versus un 2% si es que la sepsis se desarrolla en una sala no urológica. Y bueno, uno de los factores de riesgo principales para urosepsis es una intervención urológica previa. Acá tenemos un artículo de revisión donde el endpoint fue realizar o validar un homograma de predicción de riesgo para urosepsis, la cual incluyeron 1.064 pacientes, dividido en dos grupos, el primer grupo, llamado grupo de desarrollo, que incluyó 747 pacientes, y el segundo grupo, un grupo de validación con 317 pacientes. Se realizó un análisis de regresión logística univariado y multivariado. Y para el modelo de discriminación y la calibración de predicción, se utilizó el área bajo la curva y una cinta métrica denominada GIVITI. Acá tenemos el resultado del análisis univariado y multivariado, donde 5 fueron las variables con significancia estadística. El primero fue el género, el segundo fue un riñón solitario funcionante, el tercero fue el valor de atenuación de hidronefrosis por tomografía, el cuarto el recuento de leucocitos en orina y el quinto nitritos en orina. Y con estas variables se realizó un homograma que otorgaba un puntaje de 0 a 100 puntos. De acuerdo, se aplicó el área bajo la curva y GIVITI, y la cual fue significativamente significativa. Y, por ejemplo, acá tenemos una paciente femenina, que se le otorgó un puntaje de 47 puntos, con respecto al valor de atenuación de hidronefrosis, fue de 71 puntos. El recuento de leucocitos en orina fue 100 puntos. La paciente no presentó nitritos en orina y presentó un riñón solitario funcionante, obteniendo un puntaje total aproximado de 250 puntos. Y según este homograma, presentó un riesgo de urosepsis de un 92%. Acá tenemos, con respecto al diagnóstico de urosepsis, hay tres criterios para poder clasificar la sepsis de acuerdo al nivel de severidad. El criterio 1 consistió en la presencia de una infección, ya sea confirmada o sospechada clínicamente. El criterio 2 correspondió a un sistema de respuesta inflamatoria sistémica, la cual incluyó la fiebre, hipotermia, taquicardia, taquignia, alcalosis respiratoria, leucocitos y neutrófilos segmentados mayor a 10%. Con respecto al criterio 3, que era el síndrome de disfunción orgánica múltiple, tenemos cuando está afectado el aparato circulatorio, si la presión arterial sistólica es menor de 90 o la PAM es menor de 70, el aparato urinario, cuando la diuresis es menor de 5 ml por kilogramo peso por hora, cuando hubo un compromiso pulmonar, si la presión arterial de oxígeno era menor o igual a 75 milímetros de mercurio o la PAFI era menor a 300 o 200 de acuerdo a la severidad pulmonar. También estaba incluida la trombocitopenia, si las plaquetas eran menor de 80 mil o una disminución de plaquetas mayor del 50% en 3 días. También estaba asociado la acidosis metabólica y la encefalopatía. Esta revisión clasificó a la sepsis en sepsis, en la cual incluía el criterio 1 más 2 o más criterios del SIRS y presentaba una letalidad hasta un 17% si el paciente presentaba 4 criterios del SIRS. Con respecto a la sepsis severa, era la sepsis más un estado de hipoperfusión tisular que respondía a una reanimación con líquidos, llegando a una letalidad que se incrementa de un 15 a 20%. Y el shock séptico era cuando el paciente necesitaba manejo con vasopresores y además presentaba un lactato mayor de 2, ocasionando o provocando una letalidad de 50 a 80%. Acá vemos también en un acta médica peruana, un artículo original sobre la sepsis y las nuevas definiciones de sepsis, si es que es necesario utilizar los nuevos criterios de sepsis o los criterios antiguos. Según la puntuación SOFA, estableció varias variables. Dentro de ellas tenemos la función respiratoria, la coagulación, la función hepática, la función cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal, otorgando un puntaje de 0 a 4 puntos. Y se diagnosticaba de sepsis y es que había un incremento de 2 puntos o más y el paciente presentaba una mortalidad del 10%. Y comparado a pacientes que tenían un SOFA menor a 2 puntos, el riesgo de mortalidad era de 2 a 25 veces mayor. Y también se estableció un diagnóstico rápido de sepsis mediante los criterios de KIT-SOFA. Abarcaron tres variables y el diagnóstico de sepsis se sospechaba con al menos dos de estos tres. Ya incluía la frecuencia respiratoria mayor de 22, alteración del sensorio y una presión arterial sistólica menor o igual a 100. Si es que presentaba dos puntos, había una mortalidad de 8% versus 20% si estaban presentes los tres. Acá también vemos, según la guía europea de este año, realiza el diagnóstico de sepsis y shock séptico de acuerdo a los criterios del tercer consenso internacional de sepsis aplicando la puntuación de SOFA. Acá vemos un estudio que habla las características epidemiológicas y clínicas de una pielonefritis complicada. Es un estudio observacional prospectivo que incluyeron 1,325 pacientes, de las cuales casi el 71% presentó una anomalía funcional o estructural. El 12% tuvo una instrumentación urinaria previa. El 15% fue portador de sonda y la cuarta parte de estos pacientes presentó sepsis grave y un 13% shock séptico. Y en este estudio presentó una mortalidad de casi 7%. Aquí vemos las características donde menciona que la patología urológica más frecuente fue la urolitiasis, tanto en varones como en mujeres, con un porcentaje de un 26%. Y con respecto al tratamiento de la sepsis a foco urológico, debemos tener en cuenta cuatro estrategias. La primera de ellas es la terapia de soporte y la terapia antimicrobiana, que debe ser realizada en la primera hora de sospecha de sepsis. Luego tenemos la tercera estrategia, que es el control o eliminación del factor de complicación, que según algunos estudios, se debe dar hasta las 6 o máximo 12 horas desde el diagnóstico de sepsis. Y la cuarta estrategia es la terapia de sepsis específica, que se realiza a los días o semanas después de la sepsis. Acá vemos el manejo de lo que es la sepsis a foco urológico, de acuerdo a esta publicación en la European Urology, donde realiza un manejo del síndrome de sepsis urológico. Vamos a hablar enfocado a lo que es el tracto urogenital. Vemos que siempre debe haber una sospecha clínica, ya sea mediante criterios SIRS o sepsis, y debe iniciar con una terapia temprana dirigida a objetivos, identificación de la fuente, y se debe realizar un examen microbiológico y examen de imagen. Acá vemos, si es que el paciente presenta un catéter permanente, hay que ver si es que este es el foco de infección o es un catéter mayor de dos semanas, hay que recambiarlo. Y si es que el paciente no presenta catéter, hay que realizar una muestra de orina para cultivo. Y se puede realizar una ecografía a pie de cama del paciente para buscar signos de obstrucción o factores de complicación. En la primera hora, el paciente debe recibir terapia antimicrobiana empírica. Ese es el tiempo máximo, una hora. Y debemos ver si en la fuente urogenital hay sospecha de patógenos multiresistentes y o multipatógenos. Si es que hay sospecha, debemos realizar un régimen combinado de antibióticos. En el primer grupo, tenemos la cefalosporina de tercera y cuarta generación, piperacilina más inhibidores de beta-lactamasas y carbapenémicos, asociado a minoglucócidos, cloroquinolonas y carbapenémicos. Si es que no hay sospecha de estos patógenos, solamente se debe seleccionar uno del primer grupo. Y en las seis horas, después del diagnóstico, debemos realizar un control del foco infeccioso. ¿Y cómo se realiza? Hay que saber si es que el paciente presenta factor de complicación. Si presenta un factor de complicación conocido, el manejo debe ser como una intervención la menos agresiva. Y si es que no hay factor de complicación, hay que realizar una evaluación adicional mediante una imagen. Acá vemos en este artículo de Eurosepsis y el urólogo, publicado en marzo de este año, donde hace una terapia dirigida de acuerdo a la causa de sepsis a foco urológico. Vemos que los pasos iniciales son los mismos, terapia de soporte, y vamos a ver si es que la causa de la sepsis es un cálculo ureteral. De primera instancia, se debe realizar nefrotomía o catétero ureteral. Y se debe realizar a las 6 u 8 semanas el tratamiento definitivo. Si el paciente presenta hidronefrosis, hay que realizar una tomografía para ver cuál es la causa asociado o no a una nefrotomía. Y se debe realizar una investigación definitiva después de que la sepsis haya resuelto. Si es que el paciente presenta una formación de acceso en tracto urogenital, hay que considerar drenaje o aspiración guiado por imagen. Y hay que repetir esta imagen a las 2 semanas para asegurar la resolución. Si es que el paciente presenta un cuadro de retención orina y si es masculino, hay que realizar un catéter urinario, hay que darle alfabloqueadores durante 48 horas para ver si responde y luego realizar un manejo integral hasta que el paciente se estabilice. Y si es que mediante los exámenes de imagen no hay causa específica, el paciente no presenta retención, hay que ver si es que el paciente es portador de un catéter doble jota, ya que puede ser la causa de esta sepsis. Y va a depender si es que se recambia o se retira. Y en caso de que no presente un catéter ureteral, hay que considerar una referencia urología a un centro de mayor complejidad. Acá también vemos que la guía europea recomienda algunos antimicrobianos para el tratamiento de urocepsis. Los más utilizados en nuestro medio en el hospital son las cefalosporinas, los aminoglucócidos y los carbapenímicos. Acá vemos la dosis indicada y la duración del tratamiento es de 7 a 10 días. Y también esta guía nos da algún resumen de evidencia y algunas recomendaciones que ya fueron mencionadas anteriormente. Y lo fundamental es la prevención, ya que la prevención va a evitar de que se desencadene y genere complicaciones terminando en un desenlace fatal para el paciente. Acá vemos un cuadro donde nos menciona la profilaxis antimicrobiana para procedimientos urológicos. Si es que el paciente va a ser sometido a una instrumentación del tracto inferior, una eliminación de catéter urinario externo, cistografía, urodinamia, cistoretroscopía simple, debemos sospechar en organismos del tracto genitourinario. Y la profilaxis está indicada solo si el paciente presenta factores de riesgo. Y el tratamiento de elección son las fluoroquinolonas o trimetropin sulfametoxasol. Si es que el paciente es sometido a una cistobretroscopía con manipulación, dentro de ellos tenemos la resección transuretral de próstata o tumor de vejiga, uretrotomía u otro procedimiento. Igualmente, el organismo proviene del tracto genitourinario, la profilaxis debe estar indicada en todos los pacientes y el antimicrobiano también de elección son las fluoroquinolonas. Con respecto a la braquiterapia o crioterapia de la próstata, la profilaxis indicada no está bien descrita. Se menciona que es incierta, va a depender del médico si es que la da o no la da. Con respecto a la biopsia de próstata transrectal, sabemos que el riesgo de sepsis es del 2% aproximadamente. Y el organismo a tener en cuenta es un organismo del tracto gastrointestinal. Y en todos los pacientes se debe dar profilaxis, ya sea con fluoroquinolonas o cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación. Si es que el paciente presenta o va a ser sometido a una instrumentación del tracto superior o se va a realizar litotrisia extracorpórea, también debe recibir profilaxis indicada si es que hay factores de riesgo. También el tratamiento de lesión es las fluoroquinolonas. Y si es que el paciente se somete a una cirugía para tratar cálculos, ya sea mediante litotomía percutánea o litotrisia endoscópica, en todos los pacientes debe realizarse profilaxis. Y los gérmenes que se sospechan son los gérmenes del tracto genitourinario. Y el tratamiento del antimicrobiano de lesión son con cefalosporinas, aminoglucócidos o fluoroquinolonas. Y esto va a depender si es que el paciente presenta clínica de infección urinaria, ya no está indicada la profilaxis y se debe iniciar tratamiento médico. Y por último, dejo mis conclusiones que lo fundamental para el manejo de una sepsis a foco urológico es prevenir, ya que la prevención va a evitar ciertas complicaciones y ocasionar de que el paciente tenga un desenlace fatal. Debemos identificar los factores de riesgo para desarrollar sepsis foco urológico. Debemos realizar un estudio preoperatorio adecuado, completo, con cultivos de orina. Nunca someter a un paciente sin urocultivo, porque esto es lo que nos va a determinar si es que el paciente se va a realizar una profilaxis o un tratamiento. Otro detalle o punto importante es diagnosticar oportunamente mediante los criterios adaptados a nuestra realidad, ya sea mediante el tercer consenso internacional de sepsis o los criterios antiguos, decir, tratar precozmente principalmente con antibiótico terapia y control del foco de infección, que es lo fundamental. Y posteriormente ya se realiza un manejo definitivo de la etiología de la sepsis. Y lo importante es trabajar de forma multidisciplinaria. No solamente interviene el urológico, también interviene el infectólogo, el médico internista, el intensivista e incluso el radiólogo intervencionista. Bueno, para finalizar, esperemos que todos nos encontremos en Eslu y les invito a visitar Perú y conocer estos paisajes maravillosos y muchas gracias por todo. Muy bien, José, muchas gracias por la revisión muy completa. Me gustaría saber qué tipo de profilaxis ustedes hacen en su hospital, por ejemplo, para patologías litiásicas. Generalmente nos basamos en el resultado de urocultivo. A veces si es que el urocultivo sale negativo y vemos que el paciente presenta factores de riesgo, se le puede dar profilaxis con aminoglucócidos. Generalmente damos amicacina o en todo caso damos ertapenín. Vale, siempre con dosis profilácticas, ¿verdad? ¿Antes, 24 horas antes de la intervención o en el preoperatorio inmediato? Generalmente damos en la inducción preanestésica, 30 minutos antes de la cirugía. Muy bien, muy bien. Bueno, Fer, si te parece ya pasamos con Oscar. Sí, por supuesto, y dejamos para último algún ir y de vuelta, aprovechando que no somos muchos y lo vamos a poder hacer. Jorge, si querés presentarlo, Oscar. Vale, perfecto. Bueno, a continuación vamos a pasar con el siguiente residente, que se llama Oscar Ortiz, médico residente del Hospital Luis Bernaza, de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. No sé si tendrás ahí la presentación, Oscar. Sí, ya la comparto. Perfecto. Y mientras tanto, que vas preparando la presentación, avisarle a los oyentes que nos queda la última charla del aula virtual. Después vamos a hacer la difusión de la fecha exacta, pero nos queda el último tema que es extorsión testicular. Así que los esperamos a todos. Y también si nos ayudan a la difusión para tener cada vez más oyentes, también se los agradecemos para aprovechar estas reuniones, estos encuentros de las revisiones de las urgencias urológicas y también conocer un poco acerca de las residencias de cada una de Latinoamérica. Así que los esperamos la próxima aula virtual, después les avisamos la fecha exacta. Así que bueno, a continuación, Oscar. Adelante con tu presentación. Sí. Buenas tardes. Yo soy Oscar Ortiz, residente de urología del Hospital Luis Bernaza. Les voy a hablar sobre lo que es sepsis a foco urológico. Primero, los objetivos. Definir, comprender y clasificar la orosepsis. Delimitar el problema de nuestro medio, establecer sus principios de manejo y consolidar el conocimiento con casos clínicos. Entonces, la orosepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta deregulada del huésped a una infección que se origina en el tracto urinario y o los órganos genitales masculinos. Un poco antecedentes. Previamente teníamos estos criterios de SIRS para diagnosticar sepsis, pero en el consenso de sepsis test, se vio que estos criterios no indican necesariamente una respuesta deregulada que pone en peligro la vida, que tiene una adecuada validez de constructo porque es una deficiente validez discriminante y también concurrente. Y lo que se vio es que el score de SOFA se hace mejor con la mortalidad, por lo cual se recomendó utilizar el score SOFA, que como vimos, es una escala donde tiene en cuenta el sistema respiratorio de coagulación hepático, cardiovascular, nerviosa central y renal, con una escala del 0 al 4. Y vemos que una variación igual o mayor a 2 nos da una mortalidad del 10% en estos pacientes donde tenemos una sospecha de infección. Y así hacemos el diagnóstico de sepsis. Pero también tenemos el quickSOFA. El quickSOFA nos va a ayudar cuando podemos hacer en ese momento los laboratorios o para tener un diagnóstico más rápido. En este caso vamos a valorar tres sistemas. Una hipotensión de menos de 100, una casco igual o menor a 13 y una taquinia que es mayor o igual a 22. Entonces, si es que tenemos dos o más de estos criterios, más una sospecha de infección, vamos a identificar pacientes en riesgo de una estería prolongada en UCI o de fallecer en el hospital. Y finalmente, estos son los cambios que se hicieron. Como vimos, pasamos de los criterios de SIRS, más sospecha de infección, al SOFA. Y al ya ser esto una enfermedad grave, ya se quita el término sepsis severa y pasamos directamente a eso a séptico, que es cuando se necesita un vasopresor a pesar de la resucitación con líquidos. O cuando tenemos un lactato mayor a 2 milimoles por litro después de la resucitación. Con respecto a lo que es la epidemiología, vamos a ver que la sepsis se estima que hay aproximadamente 31.5 millones de casos al año, de los cuales fallece 5.3. Es más, pero no tengo tres y tiene un aumento de la incidencia de 8.7 por año, aunque se ha visto una disminución de la mortalidad del 30 al 20% según este estudio. Es importante recordar que el tratamiento tardillo aumenta la mortalidad en un 7.6% y que además del 20% de sobrevivientes de sepsis van a tener discapacidades cognitivas o físicas. El costo promedio se redondea alrededor de 26 mil euros por paciente. Y aquí tenemos una escala o una clasificación de la mortalidad de acuerdo a la condición, pero como vemos de esta clasificación, esto es hecho en base a los criterios anteriores de sepsis. Con respecto a la urocepsis, esta es más común en pacientes con infección de heridas de medias nosocomiales. Representa del 20 al 30% de casos de sepsis. Es causante del 9% de casos de sepsis severa y tiene una mortalidad del 20 al 40% en urocepsis severa. Este estudio es el estudio probablemente el más grande que hay con respecto a solo pacientes urológicos. Es el GEPIU que estudió en 70 países la prevalencia del urocepsis. La mayoría fueron de Europa. Aquí podemos ver que la prevalencia de infecciones del tracto urinario asociadas a la atención en salud y de urocepsis fue de 5.8 y 1.5 respectivamente, con una edad promedio de 63 años. Tenemos un radio femenino masculino de 3 a 7 y que el 79% de estos pacientes tenía un antecedente de una intervención previa al episodio y el 70% se encontraba con un catéter urinario al momento del diagnóstico. Con respecto a la etiología, pues como sabemos, la urocepsis es consecuencia de la infección del tracto génito urinario y su curso y su gravedad van a depender de la patogenicidad del organismo, del microorganismo, pero principalmente de la respuesta inmunitaria del paciente, como ya vimos en la definición. Los principales patógenos son las bacterias gram-negativas y dentro de ellas las enterobacterias, pero últimamente hemos tenido un aumento de las infecciones por gram-positivos y por hongos. Dentro de estas bacterias, la principal de las enterobacterias es la Echerichia coli, la clefciela, el enterobacter, y de las que no son enterobacterias, la pseudomonas originosa. Como factores de riesgo tenemos los sistémicos, los pacientes ancianos, diabéticos, inmunodeprimidos, y los locales, principalmente la uropatía obstructiva, que va a causar el 78% de casos de urocepsis. Dentro de ellos, la principal, la urolitiasis, el adenoma prostático y los cánceres urológicos. No tenemos que olvidarnos también de las uropatías congénitas, de los desórdenes de vejiga neurógena y de las maniobras endoscópicas o quirúrgicas previas. En cuanto a la resistencia, voy a utilizar este mismo estudio. Se vio que hay una alta resistencia a los antibióticos más comunes. Esta va del 8 al 62%. Además, que el 45% de enterobacterias y el 21% de pseudomonas originosas fueron multidrogoresistentes. También se vio que las combinaciones de antibióticos mejoraban la susceptibilidad. Aquí nos recomienda tener por separado lo que son los patógenos y la resistencia de urocepsis con respecto a los de las infecciones urinarias asociadas a la tensión en salud, ya que son distintos. Como vemos, el que tiene una adecuada susceptibilidad es los carbapenémicos, el inipenem, y la mucicilina IVL, una resistencia altísima de 62%. Y bueno, esto nos da otro estudio más de este año de evaluar el impacto de las IBUs resistentes a carbapenémicos. Este fue de 47 mil pacientes y pues vemos que hay un 4.4% de IBUs resistentes a carbapenémicos, de los cuales hay un 1.7% en los pacientes que presentaron bacteremia. Ya al ver la distribución de los patógenos, vemos que los que son sensibles a carbapenémicos tienen una distribución normal, pero los que son resistentes a carbapenémicos, aquí predomina la pseudomonas originosa, la clepsiela y la estreptopomona maltófila. Estos pacientes con IBUs resistentes a carbapenémicos van a tener más estancia hospitalaria, menos probabilidad de alta a la caza, mayor tasa de remisión, mayores costos, y además de eso, pone hincapié en que el impacto en urocepsis fue mayor, porque la mortalidad fue de 10.5% comparada a la de 6% cuando la urocepsis era por gérmenes sensibles al carbapenémico. En el Ecuador, tenemos el Plan Nacional para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Este surgió como parte de la Asamblea 68 de la OMS en 2015, donde se hizo un plan de acción global contra la RAM, y pues bueno, vemos que los primeros países en reportar estos gérmenes multidrogoresistentes son Brasil, Argentina y Colombia. En Ecuador reportamos en el 2010 una clepsiela KPC, y en el 2014 creamos el sistema de vigilancia de resistencia a los antibióticos. De ahí en adelante hemos ido reportando diferentes genes de resistencia como el BIM, el MCR1, el OXA, el BAN, el CFR, y pues hay algo que nos preocupa bastante, que de acuerdo a los últimos estudios del 2018 del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, tenemos una resistencia de la clepsiela neumonía y de la pseudomonas originosa de alrededor del 25%, a carbapenémicos. Aquí podemos ver una distribución de los genes de resistencia a nivel de nuestro territorio. Vemos que lo más común es los KPC y los CTXM, que son los que generan la BLEE, la resistencia BLEE. Vemos que el MCR1, que es la resistencia a la colistina, solo lo encontramos en Quito, que hay algunas provincias donde todavía no se han reportado genes de resistencia. En cuanto a lo que es la fisiopatología, pues como ya sabemos, las infecciones de vías urinarias se dan por una contaminación de periuretral que viene desde el intestino, un ascenso por la vejiga, una multiplicación, formación de biofilm, y la utilización de estos pilis por parte de la mayoría de bacterias para ascender hacia el riñón. Esto es todavía más importante cuando tenemos catéteres permanentes, porque aumenta los biofilms. En cuanto a lo que es la sepsis, es importante tener en cuenta que hay dos patrones, el proinflamatorio y la respuesta antiinflamatoria. En el proinflamatorio tenemos que depende de la carga de la virulencia y de los patrones moleculares asociados al patógeno. Estos van a hacer una elevación de los leucocitos, una activación de lo complemento y de la coagulación, pero cuando esta es exagerada, va a haber una necrosis celular. Y esta de aquí va a activar unos patrones moleculares de daño, asociados al daño, que van a peremnizar este sistema. Por el otro lado, en lo que es la respuesta antiinflamatoria, vamos a ver que depende de lo que es el eje hipotálamo pitutario adrenal, donde la glándula adrenal va a secretar catecolaminas y cortisol que van a inhibir la respuesta proinflamatoria, de citoquinas proinflamatorias, la producción. Y a nivel cerebral, vamos a tener que a través del nervio vago se va a aumentar la secreción de acetilcolina y de la misma forma inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias. Pero cuando esta respuesta es exagerada, va a dañar la función de las células inmunes, dando una apoptosis de las células TB y de las dendríticas y una expansión de las células regulatorias T y de las células supresoras mieloides. Esto a su vez va a dar un aumento en la susceptibilidad secundaria a la infección, a tener otras infecciones. Con lo que es la falla orgánica, pues tenemos que una parte es que hay un aumento de la coagulación dada principalmente por la activación, una mayor activación del factor tisular y una disminución de la anticoagulación dada por una disminución de la antitombina y del receptor endotelial de la proteína C. Esto a su vez con la dilatación, con la disminución de la presión sanguínea, van a causar un estado protrombótico. Esto acompañado de una pérdida de función de barrera que va a dar un edema esterticial por una fuga capilar, van a generar hipoperfusión, que también va a dañar las mitocondrias y disminuye la oxigenación tisular y nos lleva al daño orgánico. ¿Cuánto el diagnóstico? Bueno, son los síntomas clásicos que ya conocemos de una infección de vías urinarias, pero quiero resaltar que es importante en el examen físico hacer un tacto rectal siempre y también valorar la parte de los testículos. Con respecto al laboratorio, es importante coger los hemocultivos y los burocultivos previo al antibiótico y pues los hemocultivos por lo general tomarlos de una punción venosa periférica séptica. Recordemos que el 30% de estos son positivos en los pacientes con sospecha de urocepsis y que se recomienda llenar el frasco de cultivo a la mayor medida posible. Esto disminuye los falsos negativos. En cuanto al uroanálisis y al cultivo, es importante saber que este puede ser de utilidad limitada en una peronifilte sustructiva ya que no vamos a tener generalmente crecimiento, pues también debemos cultivar los líquidos que podamos drenar de posibles abscesos. En los marcadores bioquímicos tenemos la procalcitonina que nos va a ayudar a diferenciar la infección bacteriana de los tipos de infección o inflamación y el lactato sérico. Este es un marcador de disfunción orgánica y se asocia con la mortalidad en sepsis. Bueno, ya sabemos cómo interpretar lo que es de la concentración de procalcitonina y el riesgo de sepsis, siendo este elevado cuando es más de 2 mililitro. En la imagen tenemos la ecografía y la tomografía. El 32% de pacientes con urocepsis tienen anomalías importantes del tracto urinario que se pueden detectar por la imagen. La ecografía es nuestra primera línea, es rápida y ampliamente disponible y la tomografía nos permite confirmar los hallazgos de gráficos en general y nos ayuda a detectar estas anomalías con mayor sensibilidad. Ambas nos pueden ayudar también para la función de estos abscesos. En el agrodismo diagnóstico, vamos a ver que en un paciente que tenemos sospecha de infección, primero que tenemos que hacer es hacerle un quick sofa. Es que este quick sofa es negativo y todavía sospechamos de incensis, pues ahí sí vamos a hacer los exámenes adicionales. Si es que es positivo, de la misma forma vamos a hacer los exámenes adicionales para hacer ya nuestro sofa completo. Si es que el sofa tiene una variación más de 2, pues entonces vamos a diagnosticar el incensis. Si es que no, pues lo vamos a monitorizar. Viendo la respuesta clínica, podríamos tener que volver a hacerle los exámenes. Ya con el paciente séptico, dependiendo si es que este paciente, a pesar de la resucitación, necesita vasopresores para tener una presión de o igual a 65 media, o si es que tiene lactato sérico mayor de 2 ml por litro, entonces ya diagnosticaríamos shock set. Con respecto al manejo, bueno, esto amerita una combinación de tratamientos que son el antibiótico, el control de la fuente y la terapia de soporte, lo que se recomienda un manejo multidisciplinario, generalmente con terapia intensiva e infectiva. Si la sospecha de urocepsis es alta, tenemos que realizar un quick sofa para identificar los pacientes que estén en riesgo, no retrasar el manejo inicial por esperar los estudios, y además de eso, tomar ocultivo, hemocultivo y proporcionar medidas de soporte. Esto es un grado de recuperación fuerte. Vamos a comenzar con la prevención. Pues aislar a los pacientes con gérmenes muy resistentes, reducir restancia hospitalaria. Hay que hacer un uso prudente de los antibióticos. Una profilaxis antibiótica no previene la colonización de los catéteres. Hay que retirar estos más temprano posible. Tratar de utilizar sistemas de drenaje cerrados, tratando de no hacer... Y pues las técnicas cotidianas ya sencillas de asesia que hacemos, lavado de manos, desinfección, utilización de guantes. Con respecto a lo que es el antibiótico empírico, aquí he desarrollado una mnemotecnia con siete A's para acordarnos de lo que es el antibiótico empírico. Este tiene que ser dado antes de la primera hora del diagnóstico, tiene que ser de amplio espectro, a altas dosis, ajustado a la función renal, que tenga en cuenta los antecedentes del paciente y la presentación, o sea, el cuadro clínico, y obviamente tiene que adaptarse a los resultados de los cultivos. También podemos considerar adicionar antivirales y antifúngicos a los pacientes que estén... Además de eso, se habla de la liberación de endotoxinas. Esto es algo un poco nuevo. Se ve que los antibióticos como el inminen que se ligan a las PVP2 tienen una baja liberación de endotoxinas, mientras que el septacidima que se liga al PVP3 tiene una mayor liberación. Lamentablemente, esto todavía no se ha podido demostrar en los estudios clínicos, pero parece que es porque generalmente solo se mide los lipopolisacáridos como endotoxinas. Además de eso, se los mide de forma indirecta. Necesitamos unos estudios de mejor calidad para poder estimar esto. Y pues son las dosis recortadas y la duración general de 7 a 10 días para los pacientes que están con postsepsis, pero esto sí es su objetivo de modificación de la duración de los pacientes. Aquí es la parte tal vez más importante para nosotros los urólogos, que es el control de la fuente. Recordemos que eliminar el foco infeccioso y controlar los factores que generan las complicaciones lo antes posible es un nivel de evidencia 3 y que esto lo podemos hacer mediante la descomplexión, drenaje de abscesos y la extracción de cuerpos extraños. Por ejemplo, en un paciente que tiene cálculos ureterales, se recomienda una nefrostomía o un estendo ureteral. Si es que tiene hidronefrosis, ese podría ser una nefrostomía. Si es que tiene abscesos, podríamos considerar un drenaje tánial y una retención urinaria en un paciente masculino, en ocasión de sonda vesical e iniciar alfabloqueadores. Una vez que esté con alfabloqueadores por 48 horas, se haya movilizado, estamos seguros de que tenga movilización intestinal, pues podemos hacer una prueba a ver si es que se puede retirar este catéter. En los pacientes que no tienen alteraciones imaginológicas, pues serían las mismas tratamientos de reanimación que les voy a hablar ahorita. Entonces, en la terapia de soporte tenemos la reanimación y la terapia adyuvante. En la reanimación inicial se recomienda un bolo de cristaloides a 30 ml por kilo en la primera hora. Si es que esto no funciona, se puede utilizar albúmina. Además de eso, la norepinefrina es la de elección cuando esto no funciona y necesitamos utilizar vasoactivos y la dobutamina se puede utilizar en disfunción miocárdica. La hidrocortisona solo está indicada cuando no se alcanza una tensión arterial media mayor o igual a 65. Aquí les he puesto la terapia temprana basada en metas, aunque ya se demostró que su algoritmo solo aumenta los costos y no disminuye la mortalidad. Pero de todas formas, estas son las mismas metas que debemos proponernos cuando estemos manejando un paciente de estas características. En lo que es la terapia de soporte, pues los hemoderivados los tenemos que utilizar para mantener una hemoglobina entre 7.9. La sedación debe ser mínima y se deben evitar los relajantes musculares. debemos mantener los niveles de glucosa en menos de 180 y pues prevenir la trombosis venosa, prevenir un filaxis de las ulceras de estrés y un inicio temprano de la nutrición enteral antes de las 48 horas es lo que se recomienda. Finalmente, les voy a presentar unos casos de nuestro hospital, de Luis Bernaza. Tenemos primero una paciente femenina de 60 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad grado 1, que viene por un cuadro de cólico renal derecho de 15 días de evolución bañada a esa térmica. Estos son los signos vitales que vemos y pues se la catalogó como un pixofa 2. Esta de aquí es la tomografía de ingreso. Vamos a ver que tiene la pielonifritis enfesematosa, la nefrolitiasis derecha y en ese contexto se decidió, pues bueno, la reanimación inicial, tomar cultivos, se inició antibiótico terapia con PITAS y su hemoglobina estaba en 7.9, así que se transfundió un paquete globular y en esta condición se decidió colocar un catéter doble J y un drenaje percutáneo, que este es el control que tenemos de esta paciente. Pues en el cultivo salió una Ecolibler resistente al picaricinato que se le dio y se rotó a meropenem, era sensible a los carbopenem. Pero esta paciente tuvo una evolución tórpida, mantuvo la lococitosis, la anemia y esta es la placa de control después de aproximadamente una semana, una semana y media y con una evolución en realidad que mantenía fiebres, entonces se decidió realizar una nefrolitiasis como vemos, todavía tiene pilonifritis nifesematosa, todavía tiene aire, entonces pues se le realizó la nefrectomía y ese fue el manejo de esa paciente. En el segundo caso, una paciente de 31 años con un diagnóstico de diabetes y ya un antecedente de nefrolitiasis hace un año no tratada, viene con una masa dolorosa en hipocondrio y flanco derecho que se acompaña también de fiebre de aproximadamente 8 días de evolución. Estos son los signos vitales donde la vemos hipotensa, equicárdica, taquimnética principalmente y un glasgow de 14, estaba un poco confuso, se catalogó como un quick sofa de 2 y pues en esta vemos que tenemos un absceso renal que también tiene una colección debajo del riñón importante, pero además esta paciente tenía una característica adicional, era COVID positiva, entonces bueno, al realizar ya el sofa se la catalogó como un sofa de 3, estos son los exámenes de ingreso y pues se tuvo que pasar dos paquetes globulares, como vimos, una hemoglobina de 5.9 y después de la reanimación inicial, cultivo e inicio de meropenel, lo que se pudo hacer es un drenaje ecodirigido, ya que no podemos tener acceso al quirófano pleto por ser un paciente COVID, entonces este de aquí es del control que se le hizo después del drenaje ecodirigido que vamos a ver que la colección infrarrenal ha disminuido de forma importante y el catéter ya casi no está drenando nada, en este contexto decidimos retirar ese catéter y colocar una nefrostomía, lamentablemente los cultivos no tuvieron crecimiento, pero la paciente tuvo una buena evolución clínica y junto con lo que es neumología, cardiología y todos decidieron que era mejor darle la alta para hacer un tratamiento diferido, entonces se retiró el drenaje, se usó la nefrostomía que lamentablemente la paciente se retiró sola en la casa, cosas que pasan a todo lado y pues tuvo un reingreso a los dos meses, hicimos una tomografía de control para evaluar mejor este caso y nos encontramos que el riñón se encontraba mucho mejor, además de que como vemos está el colon bastante adherido y pues quisimos darle tratamiento menos invasivo, se decidió hacerle una oreteroscopía, se retiró el cálculo y fue bien, la verdad es que este paciente todo el tiempo tuvo una buena evolución, entonces por eso decidimos hacer este manejo y el tercer caso es un paciente de 62 años con diabetes, hipertensión, cuadro de 5 días de dolor y eritema, escrotal, que se torna negruzco como podemos ver en la imagen con estos signos vitales. Se la catalogó como un quick sofa 2, otra vez es un caso de sepsis y pues reanimación inicial, cultivos, protac, que no mostró mayor, no hay mayor cosa que el gas que podemos ya verlo aquí y pues se hizo una limpieza quirúrgica, se inició piperacilina tasovactam y se añadió vancomicina por indicación de infectología para cubrir un posible estafilococo aureus. Como decíamos, lo importante es un control adecuado del foco, esta es la primera curación y la idea es remover todo el tejido, lavar de la mejor forma porque ese control es lo que nos va a dar junto con el antibiótico ya más de la mitad de la batalla contra la sepsis. Pues en el cultivo de la pus se dio una clefsiara neumonía eble, se desescaló la vancomicina porque era susceptible a piperacilina tasovactam y pues tuvo también algunas curaciones más, pero finalmente se le hizo una cobertura por cirugía plástica. Este paciente recién regresó. Son los exámenes de alta. Y pues bueno, finalmente las conclusiones de este trabajo. La sepsis es una dispensión orgánica causada por una respuesta derregulada del huésped a una infección del tracto urinario genitales. Es importante emplear el quick sofa para definir la falla orgánica, así como usar el uso de barrasopresores y los niveles de ácido láctico para ya saber que un paciente está en shock séptico. Es además esencial tener informes locales del espectro de patógenos y sus genes de resistencia por dándonos de hacerlo separado los de urocepsis de las infecciones urológicas asociadas a la atención en salud. Además de eso debemos hacer un uso racional de los antibióticos para minimizar el desarrollo de los patógenos muy resistentes que como ya vimos van a empeorar el pronóstico y elevar los costos. Y pues un manejo inmediato previa toma de cultivos nos permite iniciar antibiótico empírico, controlar la fuente y aplicar una terapia de soporte. En nuestro caso lamentablemente como no somos la primera línea cuando llegan estos pacientes como vimos en algunos casos no tenían procalcitonina de ingreso. Entonces pues esa es una de las falencias además de que tampoco tenemos las estadísticas locales de surocepsis. Gracias. Bueno, bueno, muy bien Oscar la verdad que terminar con casos la verdad que siempre ayuda bastante terminar con casos porque son temas de la bibliografía urológica nosotros no por no por casualidad en la oficina se decidió poner justamente las urgencias urológicas y la sepsis porque a veces uno tiene la sensación que nos atraen mucho más otros temas y otros temas son de la biblioteca urológica que tenemos que tener pero fundamentalmente esto de lo que llamamos en educación médica continua el aprendizaje basado en casos es bastante evidente que nosotros ver, observar, ver la evolución, ver imágenes, ver cómo se trató al paciente es lo que a nosotros a veces nos queda mucho más no quiero dejar de consultar apareció en el chat para después terminar cerrando con Alejandro con Georgina con Abuela apareció en el chat para José ¿cuál es el qué planteo interpretan ustedes que hay que tener cuando nos pasan una consulta los obstetras de que hay una embarazada que no está en el segundo digamos trimestre sino al principio o al final con un cálculo impactado ¿qué conducta tomamos para para evitar complicaciones? o sea intentamos instrumentar ponemos un doble jota nos vamos o esperamos después del parto para instrumentar ¿qué leyeron? ¿qué impresión? o si no lo prepararon ¿qué les parece luego de preparar el tema? bueno en caso de una gestante con haz en silencio José a ver ¿ahí? ahí estamos bien ya en caso de una gestante que tenga un cálculo impactado ahí está muteado de nuevo me puede ¿me puede escuchar? ¿sí? sí se escucha se escucha ya no en caso de que una gestante tenga un cálculo impactado bueno siempre debemos ver si es que la paciente tiene algunos signos de infección porque hemos tenido pacientes que tenían litiasis renales y ureterales que habían quedado embarazadas y en este caso vemos la evaluación clínica si es que el paciente se encuentra estable no tiene fiebre solamente es un dolor cólico que le ocasiona cierta cierta molestia entonces lo único que hacemos es manejo del dolor y en algunas ocasiones de acuerdo al tamaño del cálculo si es que se ubica en el tercio distal le damos terapia médica expulsiva pero también hemos tenido en algunos casos donde una gestante se le ha colocado un catéter ureteral porque el dolor era refractario a la terapia médica bien Oscar alguna mirada respecto a alguna mirada respecto a sepsis durante el embarazo a ver qué conducta que ustedes toman en Ecuador o qué te ha tocado vivir o qué percepción tenés después de preparar este tema bueno en nuestro hospital no tratamos de embarazadas pero en todo caso yo creo que lo importante es guiarnos por el algoritmo en el caso de que nuestra paciente tenga criterios de sepsis sería importante hacer una derivación una desobstrucción obviamente si es que es un cálculo que es susceptible de una terapia expulsiva se podría hacerlo pero si no yo creo que sí sería necesario colocar un catéter doble J porque pues esta paciente si es que tiene un SOFA mayor de 2 y está haciendo en este caso una sepsis o una falla orgánica pues va a progresar obviamente podríamos iniciar con antibióticos y ver la evolución pero no podemos demorarnos tanto si uno es muy estricto yo le pregunto a los dos a Oscar y José si uno es muy estricto o una cuestión de definiciones la embarazada la infección urinaria siempre es complicada por estar embarazada o no necesariamente el embarazo en sí hace que una infección urinaria se considere complicada sí, sí por los factores mismos de la paciente embarazada la dilatación de ureteral que va a predisponer una colonización ascendente mucho más fácil que en una paciente que no está embarazada la influencia hormonal va a presentar una dilatación tal está de acuerdo José es que es una paciente gestante y tiene alguna afectación urológica tipo litiásica ya se considera una infección urinaria complicada bueno muy bien abro abro Alejandro Georgina Nahuel abro un poquito como somos menos nos permitimos este ida y vuelta yo ya abrí el chat y lo que le pregunté a Oscar y a José fueron preguntas del chat así que bueno adelante ustedes Ale a ver a ver que dice Nahuel alguna pregunta de Nahuel quería preguntar que qué tipo de profilaxis utilizan ellos en las biopsias en las biopsias prostáticas y qué tipo de biopsias realizan en cada uno de sus hospitales y ya bueno en el hospital Almenara realizamos biopsias transrectales y la profilaxis que indicamos generalmente son ciprofloxacino asociado a micasina la micasina un gramo de intramulcular a una hora previa a la biopsia y el ciprofloxacino de igual manera Perfecto Oscar Nosotros somos tal vez un poco más agresivos en la antibiótica terapia igual hacemos biopsias transrectales decodirigidas de próstata y utilizamos levofloxacina y amicasina desde el día anterior entonces el paciente inicia con levofloxacina y amicasina y en el mismo día de la biopsia se repite la dosis de amicasina y levofloxacina la cual se continúa por dos días más la levofloxacina la amicasina y amicasina ¿Tienen algún tipo de incidencia de complicaciones infectológicas luego de la biopsia? Me interesa me interesa mucho preguntarles si hay alguien que quiere hacer una pregunta y pregunta si puede abrir el audio y preguntar me gustaría si lo quiere hacer abrir el audio y que veamos la cámara así interactuamos todos adelante no sé quién bien bueno acá está muy bien doctor si mi nombre es Jorge Fernandini yo soy está muteado doctor se escucha Fernando adelante doctor si se está escuchando buenas tardes mi nombre es Jorge Fernandini yo soy ginecólogo y también soy urólogo trabajo en un centro en el Instituto Nacional Materno Perinatal acá en Lima Perú y quería hacerle el comentario de que realmente en la gestación hay que tener mucho cuidado porque no solamente es la paciente sino también en el bebito y por lo tanto hay que tener mucho en cuenta cuando también aparte de la fiebre el malestar en la mujer aparezca taquicardia en los en los bebés en los fetos entonces siempre hay que tener mucha coordinación porque a veces en los procedimientos podemos demorar y puede afectar con una coriognitis a los bebitos y después salen con complicaciones y el otro punto que quería hacerle comentario de que por la misma gestación la progesterona produce una dilatación en el útero pero también produce dilatación en el aparato urogenital y por lo tanto a qué evaluar si hay o no hectácea acompañado a un cálculo y principalmente si hay clínica porque a veces puede tener una hectácea y puede ser por el efecto hormonal y no necesariamente por un problema clínico por eso hay que tener mucho cuidado en la evaluación de la paciente la sintomatología aunque a veces el concepto de bacterio y desintomática lo hace confundir pero tiene que tener mucho cuidado en el manejo el puño percusión lumbar no es lo mismo en una gestante como una no gestante entonces eso es lo que quería agregarle a los comentarios que me parece muy interesante que han estado realizando los residentes muy agradecidos por la participación por haber permitido la participación gracias muchas gracias por el aporte que tema interesante Alejandro quizá quieras aportar algo en tu experiencia como como has tenido que manejar embarazadas que experiencia o incluso si has tenido alguna algo negativo sí gracias Fernando para aportar es muy importante saber si bueno si la paciente gestante hay que identificar qué tiempo de gestación está número uno número dos hay que ver también cuál es la causa por la cual se está haciendo la interconsulta porque usualmente esto no no viene a nosotros de frente viene a emergencias y emergencias nos llama ¿no? a menos así en Estados Unidos es y y se interconsulta número uno al ginecobstetra y se interconsulta al urólogo porque se debe coordinar como dice ahí el especialista con el ginecobstetra cómo está el feto también después de ahí sigue si es que hay y usualmente te llaman por una hidronefrosis o dolor entonces hay que ver identificar si la hidronefrosis es fisiológica o si la hidronefrosis es mecánica obstructiva entonces hay magenología la que se puede utilizar y se puede comenzar se utiliza nosotros utilizamos mucho el ultrasonido y ver si es que existe eyección de orina a nivel vesical del lado donde está hidronefrótico entonces número uno se identifica si hay hidronefrosis unilateral o bilateral usualmente en una embarazada a veces es bilateral más en el lado derecho que en el lado izquierdo dosis fisiológica se trata de ubicar la eyección de orina por ultrasonido vesical también y si se ve eyección pues es mucho mejor porque quiere decir que la obstrucción es parcial o la obstrucción es fisiológica y es fisiológica nosotros lo que tendemos y si no hay sepsis ¿me entiendes? o sea si no hay foco infeccioso entonces lo que se hace es se admite al paciente de todas maneras se trata con antibióticos profilácticos dependiendo del trimestre de gestación se le pone al paciente por supuesto tratamiento para el dolor y se le pone al paciente en decúbito lateral izquierdo para que el lado derecho queda libre y que no esté aplastando la vena la vena cava especialmente en el lado derecho y entonces porque esa posición es donde la paciente se siente mejor y hay mejor retorno venoso al corazón también después si el problema es séptico entonces se tiene que definitivamente pues hidratar al paciente y definitivamente se tiene que diagnosticar dar antibióticos y definitivamente se tiene que drenar no se puede esperar una sepsis en una paciente embarazada y el drenaje es lo más rápido posible si el paciente está dentro del primer trimestre a veces es difícil ¿por qué es difícil? porque un doble J lo tienes que cambiar cada tres meses si no se hace calcificaciones y se tiene que cambiar en Estados Unidos al menos bajo anestesia y lo hacemos la posición del doble J o el cambio de lo J lo hacemos guiada por ultrasonido también y bajo sedación nada más o con una mascarilla o sea una se llama la mascarilla laringe no anestesia general y el problema viene en que muchas pacientes no toleran el cambio recambio imagínate que una paciente tengas que tú ponerle el primer trimestre va a tener que cambiarla capaz dos veces antes de que dé la luz entonces ahí tienes que manejarlo porque como es paciente escéptico pues no vas a quitar el cálculo ¿no? entonces tienes que manejarlo con la paciente y con ver cuál es lo mejor para ella cuál es la opción si capaz una nefrostomía también es mucho más cómodo para ella en el cual también se tiene que cambiar cada tres meses pero se puede cambiar también más fácilmente sin recibir verdaderamente una anestesia ahora pero los dos son buenas opciones para tratar una urosepsis causada por un cálculo infectado definitivamente pues este el método menos invasivo para la paciente y el menos doloroso es mejor entonces hay que considerar los factores dependiendo del hospital si va a necesitar anestesia y también el tiempo oportuno porque muchas veces una nefrostomía lo puede hacer un urólogo pero en algunos otros casos pues no hay capacidad para que el urólogo lo haga y tienes que conseguir el radiólogo intervencionista que haga la nefrostomía y pues el radiólogo intervencionista tampoco no tiene ganas de levantarse por ejemplo a las 2 o 3 de la mañana o está muy ocupado y el paciente sigue con urosepsis lo ideal siempre es drenarlo antes posible y de la mejor manera entonces si esos problemas existen entonces el urólogo tiene que tomar la decisión si va a hacer el doble J o no dependiendo si tiene la capacidad para hacer las dos cosas la elección de antibióticos pues elige dependiendo del trimestre y la elección de los del tratamiento para el dolor también hay que tener cuidado que utilizar pues algunos medicamentos a finales del tercer trimestre pueden causar cierre del conducto de patente del conducto anteriores o patente algunos antibióticos no son buenos en el primer trimestre otros no son buenos en el tercer trimestre entonces mi pregunta para los dos residentes es ¿cuál es el antibiótico o elección que utilizarían en ustedes en el primer trimestre para tratar una paciente embarazada con una infección urinaria? Oscar o José ¿quieren contestarle al doctor qué antibiótico utilizan de profilaxis entonces para una embarazada ¿en qué trimestre Alejandro? en el primer trimestre en el primer trimestre ¿qué sugieren? podemos utilizar cefalosporinas que sería o micilinas pero también más clavulánico pero en realidad tiene como muy alta resistencia yo preferiría cefalosporinas bueno en nuestro hospital utilizamos cefalosporinas de tercera generación ceftrazona que es lo lo más frecuente ¿y qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? bueno hay una opción es posomicina puede ser una alternativa Ortiz eritramicina mitroforantoína así es y esos son problemas básicos ¿no? o sea porque si se alérgico a la penicilina hay 10% de cruce con las cefalosporinas ¿no? entonces hay que tener alternativas ¿y qué medicamento para 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 el dolor no podrías utilizar en el último trimestre del embarazo? bueno no es que no podría sino que sería contraproducente a veces a la la indometasina los aines y la indometasina más que todo así es por el cierre del conducto arterioso ¿no? sí antes antes de salir no quiero dejar de mencionar tengo acá hay un residente probablemente o alguien que está en el Zoom que es Diego que nos pregunta probablemente esté en este momento con este caso clínico por eso podemos hacer una devolución no sé si querés leer el caso Georgina yo lo tengo acá sí, sí, sí acá la pregunta que hace es a cualquiera de los residentes no sé si han tenido estos casos en particular pero lo que pregunta es en caso de una paciente femenina de 56 años con diagnóstico de pilonefritis enfisematosa con una neuropatía obstructiva facitis necrotizante y diabetes tipo 2 si la ingresaría en la quirófana en caso de tener una trombocitopenia de 30.000 plaquetas no sé si tuvieron la experiencia en sus centros o bueno qué harían en estos casos que se les ocurra acá lo presentan en una mujer femenina pero bueno puede ser cualquiera de ambos pacientes bueno primero sería de ver si es que tiene algo que drenar porque hay muchas peronefritis nefesematosas que como tal no tienen una colección bien definida pero en caso de que la tuviese un abordaje mínimamente invasivo y se puede utilizar una férisis plaquetaria en el momento casi que en el transquirúrgico máximo media hora antes de iniciar y si podríamos operar a esta paciente obviamente si es que está en sepsis está en sepsis lo más probable bueno en este según el diagnóstico tiene una pilonefritis enfisematosa por una neuropatía destructiva y facitis necrotizante diabético y tiene una trombocitopenia bueno severa en este caso de elección para la pilonefritis enfisematosa sería un drenaje percutáneo y hay que hacer una debridación masiva de la facitis necrotizante se tendría que hablar con el paciente sobre el riesgo beneficio y bueno como se puede acompañar con una féresis previo a la cirugía con tal de resolver este foco urológico no la plaquetopenia en este caso es causa de la sepsis y esta paciente está absolutamente grave y hay que hacer muy agresivo con esta paciente más allá de las 30.000 plaquetas y que tiene que llegar a quirófano de la mejor manera posible estamos hablando de dos patologías que son muy agresivas y que realmente está muy grave esta paciente con un alto riesgo de muerte entonces no hay que dudar de tener un tratamiento activo con este tipo de pacientes yo coincido absolutamente a nosotros yo creo que cuando después de esta charla ustedes Oscar José lo que siembran acá es la necesidad de hacer el pase de sala recorrer sala y usar criterios actuales y absolutamente validados como por ejemplo recorrer estos pacientes y hacer el SOFA el quick SOFA algo pero después hacer una integración de todo lo que uno tiene para no quedarse por un lado con la pironefritis y semantosa y por otro lado como mencionó Nahuel una plaquetopenia que ya está marcando que el paciente tiene claros criterios de sepsis y entonces quedarnos con esto esto pasa el diablo mete la cola en los detalles esto pasa en horarios cuando nos pasan la interconsulta 10 de la noche esperamos al día siguiente y todos sabemos lo que es 12 horas de un paciente que está séptico con un foco que no está drenado así que lo que me parece que me viene bien para resaltar que ustedes en cada sociedad en cada servicio son parte de algo que vehiculiza un cambio así que nosotros tenemos que hacer más trabajo para ver en el mundo a partir de ustedes cómo está la sepsis urológica cómo lo hacemos cómo lo manejamos y que ustedes siembren esto de recorrer sala pasar sala haciendo el sofá a todos los pacientes para ver cómo nos va y para entenderlo mejor la verdad que en honor al tiempo llevamos 90 minutos hemos llegado un número de participantes interesante nos permitió debatir así que Ale en honor a todos los que estuvieron y los que tienen que seguir trabajando si querés cerrar yo te te pediría que cierres siempre agradeciéndote tu presencia ¿no? Bueno no quiero felicitar al doctor Monge de Perú y al doctor Ortiz de Ecuador la verdad que los dos presentaron muy bien se nota que la han preparado muy bien las dos presentaciones muy 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 monja muy interactiva con los cuadros marcados en rojo cuando se tenía que resaltar en el momento oportuno cuando aparecían las lo que tenía que remarcar y el doctor Ortiz con una presentación muy interesante con una conclusión y un modo de repaso con casos clínicos lo cual siempre queda marcado los casos clínicos cuando uno hace una revisión de literatura los felicito los dos se nota que han preparado muy bien el tema y espero que estas charlas les sirvan en su carrera agrológica a futuro y estamos contentos de tenerlos y pues esto va a ser colgada como le dije a Fernando en la página web de la CAO para que todo el mundo los vea y podamos también el jurado calificador elegir a los ganadores Fernando te felicito a Noel a Gentil a Georgina a Falconi por excelente trabajo que vienen haciendo y espero cuántas más faltan en la última sesión ¿verdad? Una más una más hemos instalado en un en un momento que los webinars ya pero hemos instalado y vamos a llegar bien vamos a llegar bien ahí Georgina como toda mujer se pone un objetivo lo va a lograr muy bueno terminar todos juntos el último webinar Alejandro excelente excelente muy bien abrazos a todos abrazos a todos gracias doctor bueno los esperamos como ya dijimos los esperamos la próxima nos queda una última aula virtual que es torsión testicular así que no sé si estarán los próximos residentes pero bueno esperamos también una presentación como las que han tenido todos los residentes a lo largo del aula virtual y también es importante que pongan experiencia en sus centros pongan estos casos clínicos que es más enriquecedor a la presentación para tener mayor conocimiento de cómo de cómo trabajan en sus servicios en sus respectivos países así que a meterle nomás que falta poco para la CAUS 2021 excelente gracias Oscar José gracias nos vemos en el concurso un abrazo hasta luego adiós chao chao chao